En estos momentos ya están viendo mi pantalla, estoy proyectando, listo, muy bien, ¿alguien sabe qué pasa con Joshua? Profe, es que lo que pasa es que por la casa le están haciendo unos arreglos, entonces se le cae mucho el intercambio y a veces no puede entrar, ¿entonces él no va a asistir a la clase? Pues, profe, más que no, él cuando puede entra y manda las excusas, ok, es para tenerlo en cuenta, muchachos, porque no es lo mismo que alguien falte porque, ay, se lo olvidó porque no quiso, o porque en verdad, pues no puede, y es entonces solo para tenerlo en cuenta, entonces, Joshua es el único que falta, ¿cierto? Ok, entonces, bueno, iniciamos con la clase, este tema está en la plataforma de la unidad número, creo que es la 3, se llama los números complejos, ¿listo? Y vamos a ver nuestro primer tema, la necesidad de ampliar el conjunto de los números reales. Recuerdan ustedes que cuando estábamos en la parte de radicación, realizamos algunos ejercicios de radicación y en ellos habían raíces cuadradas de números negativos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos algunos en el examen y que obviamente usted solo tenía que colocar que no existía o que no tenía solución en los números reales, ¿cierto? Porque yo les había mencionado que la solución de esos ejercicios estaba en los números imaginarios que no existía o complejos, ¿cierto? Porque raíz cuadrada de un número negativo no existe. Y recuerdan que yo les expliqué que, por ejemplo, raíz cuadrada de menos 4 no existe porque no hay dos números negativos que multiplicados, o sea, me den negativos. No hay, ¿cierto? Porque si yo coloco dos negativos, menos por menos me da más. Entonces, no me da lo que está aquí adentro. ¿Listo? Entonces, obviamente por eso pues no existen los números reales. El conjunto de los números, los conjuntos numéricos surgen de la necesidad de dar soluciones a las operaciones. En el conjunto de los números naturales, la sustracción de los números naturales no siempre es un número natural. Por ejemplo, la solución de... ¿Cuáles son los números naturales, chicos? ¿Cuáles son los números naturales? Les pregunto. 1, 2, 3, 4... Muy bien, ¿cierto? Desde el cero... Eso, muy bien. Desde el cero hasta más infinito, ¿cierto? Hasta más infinito, muy bien. Entonces, obviamente no siempre nos da un número natural porque, por ejemplo, si tenemos 9 menos 11, es igual a cuánto? 9 menos 11. Menos 2. Menos 2, ¿cierto? Entonces... Muy bien. Entonces, eh... ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, la vida sin los números? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo se haría? La vida sin los números. Hasta, profesor, vería un despelote. Cierto. ¿Cómo haríamos para, por ejemplo, tener referencia de cantidades? Sería... Esto sería una locura. O sea, para todo, en la vida cotidiana, para todo, necesitamos todo a diario. ¿Listo? Entonces, el conjunto de los números enteros, que son los zeta, así se identifican los números enteros, como zeta. ¿Listo? Números naturales con la letra D. ¿Ok? Entonces, eh... Los números enteros encierran a los números naturales. ¿Listo? ¿Qué son los números enteros? ¿De dónde hasta dónde van? Los números enteros. ¿Cuáles son? Los números enteros. Pasan la cuenta. Los números enteros son los que llevan el signo negativo. ¿Cómo hay que...? Claro, para que el signo no vaya. Los números enteros. O los que tienen negativo. Los que tienen el signo negativo. No, los números que tienen el signo negativo. Desde menos infinito hasta más infinito. ¿Listo? Los dos. ¿Ok? Y los números naturales están contenidos en los números enteros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los números naturales es desde cero hasta más infinito. ¿Cierto? Todos los positivos. Solo los positivos. ¿Listo? ¿Ok? Por eso en los enteros se conoce enteros positivos de enteros negativos. Pero cuando está el conjunto enteros, significa que son los dos. ¿Ok? Positivos y negativos. ¿Listo? ¿Qué pertenecen al conjunto de los números reales? En el conjunto de los números enteros es posible adicionar o sustraer dos números naturales. Pero no siempre es posible dividirlos. Por ejemplo, 9 dividido 5. 9 dividido 5, miren que son dos números que naturales. Los dos son positivos. Pero si yo hago la división, voy a obtener un número que decimal o fraccionario. ¿Cierto? ¿Sí o no? Un número racional puede expresarse como una fracción o con números enteros con denominador diferente de cero. Además, todo número entero se puede expresar como un número racional. Recuerden ustedes que nosotros vimos la conversión, ¿se acuerdan? En la primera unidad, incluso eso fue uno de los puntos del primer examen, que era convertir un número decimal a fraccionario, ¿se acuerdan? Que de acuerdo a la cantidad de números decimales después de la coma multiplicada por 10, 100 o por 1000. ¿Cierto? Ok. Entonces, estos números yo los puedo expresar como fracciones. Un número racional como el denominador igual a o el conjunto de los números racionales se representa con la letra Q. ¿Listo? Espero que estén tomando apuntes de cómo se expresan los números. Entonces, los racionales... ¿Los números racionales? Sí, los racionales se representan con la letra Q. ¿Listo? Los racionales. ¿Ok? Los enteros, entonces, se representan con la letra Z. Los naturales, con la N. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces, sabemos que en los números racionales, entonces, hay números que son ¿qué? ¿Cómo se denominan estos que tienen esta rechita arriba, esta barriga? Periódicos. Muy bien, muy bien. Periódicos. Significa que después de este número... Hay más. Hay más tres, ¿cierto? Y son los mismos. Eso significa que son periódicos. Hay unos que son no periódicos, que todos sus decimales son totalmente diferentes. Y no se puede establecer un orden. Por ejemplo, el número pi, ¿cierto? ¿El número pi es periódico? No. Sí, es periódico. 3.146, no. No, no, no es periódico, ¿cierto? No se puede establecer un orden. Todos sus números son diferentes. Entonces, por ejemplo, hay números que son, por ejemplo, 3,85, por ejemplo, así. Y significa que solo se repite el 5, o sea, que después del 8 se repite el 5. O que son, por ejemplo, 4.378 y está la rayita en el 78. Significa que después del 3 se repite el 5. El 78. El 78, o sea, infinito veces. ¿Qué cosa? Hay alguien que tiene un micrófono activado. ¿Y qué? ¿Y qué? Díganle que le explique la situación en otro momento. Bueno. Entonces, los números que no son racionales son números irracionales, por supuesto, entero. Dentro de los racionales están los racionales e irracionales. Y su parte decimal siempre es infinita y no repetitiva. Entonces, los racionales son aquellos que son, ¿qué? Periódicos, ¿cierto? Que sus números finitos, perdón, infinitos, se repiten, ¿cierto? Y tenemos los números irracionales, los números irracionales, los cuales siempre es infinito y no se repiten, ¿cierto? Por ejemplo, como el número pi. El número pi, entonces, no se repite, no hay como un patrón, por así decirlo. Y aquí lo menciona, el número irracional, el número pi. El número pi es un número irracional. ¿Listo? Entonces, no existe un número irracional tal que b a la 2, b al cuadrado sea igual a 2. Pero sí existe un número irracional. ¿Qué número multiplicado dos veces me da 2? ¿Hay un número? 2. A ver, 2 por 2 me da 4. 4. 2 por 2 me da 2. 1, 1. 1 por 1 me da 1. Listo, entonces no existe. Como no existe, entonces eso es un número, ¿qué? Irracional. Entonces yo lo que hago, recuerden que si tengo b a la 2 igual a 2, como no existe un número que multiplicado dos veces me da 2, entonces yo lo que hago es sacar raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo despejo la b? b es igual a la raíz cuadrada de 2. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Y cuánto da raíz de 2? Ay, no hay. No, sí hay. ¿Cuánta raíz cuadrada de 2? Oye, que sí. ¿Cuánta raíz cuadrada de 2? Pues eso es un número decimal. ¿Uno o 2? ¿Cuánto da? ¿Uno no? No. Ya vimos que no tiene raíz cuadrada perfecta, porque 2 por 2 es 4 y 1 por 1 es 1. Entonces no. Es un número decimal. Es un número decimal, ¿pero cuál es? 1.5. Ah, ah, ¿y usted por qué sacaron que 1.5? 2 no. Si usted multiplica 1.5 por 1.5 le tiene que dar raíz de 2. Eh, perdón, 2. 1.41. 1.41. ¿Ya sacaron la raíz cuadrada? 41. 41, 42. Uy. Qué río más horrible. 1.41. 1.41. Les pregunto, ¿este número se puede escribir como periódico? No, no, señora. Cierto, entonces son qué, racional o irracional? Irracional. Irracional. ¿Racional o irracional hijo? Irracional. 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 Listo, eso no se establece un patrón. Chicos, les voy a agradecer que por favor participan y vuelven y silencien el micrófono, por favor. Está escuchando mucho ruido. Ahí, se le echa el micrófono. Ok. Y hay alguien que tiene el audio súper normal y me va a dañar los oídos. ¿Colón? Colón. Ok. Entonces, todos los números racionales e irracionales forman el conjunto de los números reales. ¿Listo? Para tener en cuenta, los números racionales e irracionales, ya saben cuáles son, ¿cierto? Los racionales e irracionales. Forman el conjunto de los números, ¿qué? Reales. Muy bien. Y los reales se denotan con la letra número R. ¿Listo? ¿Listo? Ok. En el conjunto de los números reales no existen cuadrados negativos de números enteros positivos. Por ejemplo, no existe un número real tal que A a la 2 sea igual a menos 4. A lo que es lo mismo de decir que no existe un número real A tal que cumpla la siguiente condición. Y era lo que yo les decía. ¿Qué número multiplicado dos veces por sí mismo, por sí mismo, me da menos 4? ¿Existe? Menos 2. Menos 2 por menos 2. No, porque da positivo. Chicos, eso lo acabé de explicar al principio. Menos 2 por menos 2. A ver. ¿Cuánto es menos por menos? 2 más... Pero da 4, da 4 normal. Da 4 positivo. Entonces, no existe. No existe. Sí, porque hay como que hay un 4 normal. Yo creo que eso fue lo que él quiso decir. 4 normal. El 4 normal es positivo. El anormal es negativo. No, el anormal, entonces, se llama ¿qué? ¿Cómo sería el anormal? Racional. No, no. Números reales. No. Gativo. No. ¿Números qué? Natural. Naturales. Pero natural es positivo. Enteros. Enteros negativos. Entonces, un entero negativo. ¿Listo? Ok. Sin embargo... Chicos, el micrófono, por favor, no se les olvide. Sin embargo, si es posible resolver este tipo de ecuaciones ampliando el conjunto de los números reales al conjunto de los números... ¿En los números qué? Complejos. 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 Listo. Entonces, en los números complejos, entonces íbamos a encontrar una solución para esas raíces negativas. En el conjunto de los números complejos es posible encontrar soluciones a ecuaciones como, por ejemplo, x a la 2 más 1 igual a 0. Vamos a ver. Entonces, x a la 2 más 1 igual a 0. Entonces, ¿cómo hago yo para despejar aquí a la x? A ver. Nosotros vimos ecuaciones. ¿Qué hago? Pasar la... ¿Qué pasó al otro lado? El 1. El 1. Listo. Primero pasa el 1. x a la 2 igual a... ¿Y el 1 cómo pasa? Pasa a ser negativo. Negativo. Muy bien. Pasa a ser negativo. Excelente. Y ahora, esta x a la 2, ¿qué tengo que hacer? La dividimos. Se divide. Se divide. Saco raíz cuadrada. Saco raíz cuadrada a ambos lados, por así decir. Para que se cumpla la igualdad. Y el 2 por la raíz se va. Y me queda la x. Igual a raíz de menos 1. ¿Listo? Entonces, nosotros en los números reales, digamos que en los números enteros y números naturales, decimos que esto no tiene solución, ¿cierto? Que no existe. No existen los números naturales, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando hacíamos estas... Sí, sí. Cuando estuvimos viendo radicaciones. Muy bien. Que no existen porque, obviamente, no existen dos números positivos o negativos, o un número, pues, multiplicado por sí mismo, que me dé, que me dé menos 1. ¿Listo? Entonces, por eso, por expresiones como estas, entonces, ha habido la oportunidad, o tuvo que existir la oportunidad de ampliar los números, el conjunto de los números reales. Y entonces, aparecen ahora lo que son los números complejos. Chicos, vamos a prestar mucha atención a la clase, porque es una clase más, por así decirlo, teórica, para luego poder entender los ejercicios que vayamos a realizar a futuro. ¿Listo? Ok. Entonces. Chicos. Uy, no, ese ruido me asustó a mí también, créanme. Bueno, que hice, no tenés la cara. Listo. Bueno, entonces, esta ecuación cuadrática, entonces, según eso, los números complejos tienen soluciones en los complejos y no en los números naturales. A los números cuyos cuadrados es un número negativo, los matemáticos los llamaron números imaginarios. ¿Listo? Números imaginarios. Posteriormente, le asignaron la letra I. Es una I. Una I normal. Una I como cursiva. Letra por la que se inicia la palabra imaginaria. Para representar al número cuyo cuadrado es igual a menos uno. Es decir, se estableció que I al cuadrado es igual a menos uno. ¿Listo? Esto quiero que lo tengan en cuenta. ¿Qué es I al cuadrado? Menos uno al cuadrado es igual a menos uno. No. Número imaginario al cuadrado, ¿no? Sí. Número imaginario al cuadrado. I a la dos de imaginario. Mira, por eso lo renuncié acá. Números imaginarios. Entonces, lo que indica es que la solución de la raíz de menos uno está en los números imaginarios. Y en los números imaginarios entonces establecieron que si yo tengo que la raíz cuadrada de menos uno la establecieron la establecieron como I una I es una incursiva I a la dos igual a menos uno. ¿Listo? Porque son números imaginarios. Eso no tiene soluciones no reales. ¿Ok? Muy bien. Números imaginarios. Para dar soluciones a las ecuaciones de la forma X a la dos más A igual a cero donde A es un número real crea un nuevo conjunto el conjunto de los números imaginarios. ¿Por qué de esta forma? X X a la dos más A igual a cero. ¿Por qué? Porque siempre que yo tenga esta relación ¿Quién es A? A va a ser un número cualquiera. ¿Listo? Un número cualquiera pero positivo. ¿Ok? Es un número cualquiera pero positivo. ¿Listo? Entonces siempre que yo tenga esta forma X a la dos más A significa que el número que esté aquí va a pasar al otro lado ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar al otro lado ese número? Negativo. 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 Muy bien. ¿Y cómo va a pasar al otro lado negativo? Eso significa que sí o sí voy a tener la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Cierto? Sí. Y que por lo tanto esta esta la solución de esta raíz cuadrada no va a tener solución en los números reales o en los números naturales sino en los números ¿qué? Imaginarios. imaginarios. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a partir de la siguiente propiedad. La unidad imaginaria en este conjunto se representa con la letra I como ya lo había mencionado anteriormente y cumple la siguiente propiedad. Entonces se tiene que si I es igual a raíz de menos uno entonces I al cuadrado es igual a menos uno. ¿Listo? Esta propiedad necesito que por favor la copien en el cuadrado. Que la copien porque a partir de esta vamos a a poder realizar ejercicios a futuro. Entonces necesito que por favor tengan en cuenta si I es igual a raíz de menos uno entonces I a la dos es igual a menos uno I al cuadrado. ¿Listo? Entonces los números que se representan con el producto un número real diferente de cero y la unidad imaginaria I se conocen como números imaginarios puros. ¿Qué significa? ¿Qué significa que sean imaginarios puros? Les pregunto. Que sean enteros ¿no? Que sean positivos. No que sean enteros es decir que se expresen como un número real como si fuera un número real miren uno o sea si quitamos el menos tenemos un número uno ¿cierto? Entonces que se expresen como un número real entonces se llaman imaginarios puros o sea que no hayan decimales fraccionarios ¿listo? ¿Esa fórmula la copiamos? Chicos yo acabé de decir que la copiara que hay que tomar nota Listo Profe nos volvemos a ver con el carácter ahorita Sí para terminar aquí esta partecita Sí Bueno Porque la próxima clase vamos a ver las potencias de I Entonces vamos a empezar a ver operaciones de acuerdo a las potencias cuando tengo I a la una a la dos ¿listo? Entonces como para terminar este pedagito pero yo creo que en este tiempo de pronto alcanzamos ¿listo? Y posteriormente les voy a enviar una actividad por plataforma ¿ok? Esta va a ser por plataforma ¿listo? Voy a continuar Entonces son números imaginarios puros todos aquellos que tengan un número un número como tal un número real recuerden que en los números reales están los racionales e irracionales ¿cierto? Listo entonces tenemos un tercio ¿un tercio es qué? ¿cuánto da? Sin el signo solo un tercio ¿cuánto me da un tercio? Dígame si me da periódico o no periódico Eso es periódico 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 Muy bien ¿por qué? Porque el resultado es 0.333333 ¿cierto? Infinitos 3 Entonces son los diferentes clases de periódicos ¿Cómo? ¿Cómo así que clases de periódicos? Hola 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 Los números puros O sea lo de los periódicos puros y eso En estos momentos estamos viendo imaginarios puros Hola Estamos viendo imaginarios puros Chicos ¿cuánto da raíz de 5? Raíz cuadrada de 5 así tal cual No tiene 2.5 2.23 no es la mitad 2.23 Más o menos Eso Chicos miren cuando ustedes vean en la literatura por ejemplo que vean raíz de 5 y ¿qué significa? Que realmente esto es Es imaginario Es imaginario pero ¿cómo se expresaría en números números naturales? 2.236 No, no, no en raíz en raíz Esto significa que esta era raíz ¿qué? Raíz cuadrada de ¿qué? Quinta Raíz cuadrada de ¿qué? Andrés Flores ¿Esta es raíz cuadrada de qué? Menos 5 Muy bien Entonces recuerden Recuerden miren miren acá miren i a la 2 ¿cierto? Está representado con un menos 1 Entonces si yo esto de acá lo multiplico por un menos 1 menos por menos Más Más ¿cierto? Me queda más 5 Pero como ya lo convierto a positivo debo agregarle ¿qué? La i de imaginario ¿listo? Raíz cuadrada de 5 de imaginario O una i puede estar sin norma ¿Listo? ¿Está bien? Es un número imaginario Observa la forma de escribir las raíces con radicados negativos como números imaginarios ¿Listo chicos? Entonces Miren vamos a observar la forma en que se escriben las raíces con radicados negativos como números imaginarios puros Entonces miren era lo que les decía Tenemos raíz de menos 81 ¿cierto? Sabemos que raíz de menos 81 como tal pues no existe la raíz cuadrada Entonces lo que se hace es como multiplicar ¿Cierto? por un menos 1 que es el que representa a los números imaginarios ¿Cierto? y a la 2 por así decirlo y a la 2 recuerden que es igual a menos 1 Entonces teniendo en cuenta las propiedades de las radicaciones las propiedades de los radicales tengo una multiplicación entonces lo que hago es multiplicar ¿Cierto? los números 81 por menos 1 Bueno acá sería menos 81 por menos 1 y sobre la misma raíz ¿Cierto? Entonces 81 por 1 es igual a 81 y menos por menos me da ¿Qué? Más ¿Cierto? 81 Muy bien y raíz de 81 es 9 9 por ¿Cierto? Porque es imaginario recuerden que la inicial era raíz de menos 81 y así lo mismo también para números fraccionarios entonces tenemos menos 4 novenos multiplicado por el menos 1 entonces me queda 4 novenos y a eso le saco la raíz cuadrada pero aplicamos las propiedades de los radicales y tenemos que esto es igual a tener raíz de 4 sobre raíz de 9 ¿Sí o no? ¿Y cuánto es raíz de 4? 2 2 Muy bien ¿Y raíz de 9? 3 Muy bien Entonces me queda 2 tercios 3 de imaginario Muy bien porque es pues inicialmente es un número negativo ¿Listo? Ok Entonces como ejercicio pues simplemente para que practiquen y y lo lo presenten en la próxima clase pues simplemente el profe me dio esto entonces van a realizar esta este ejercicio y me lo van a expresar como números números imaginarios ¿Cuál unidad es? Creo que es la 3 la 3 el primer tema ¿Listo? ¿Ustedes el eje a verdad yo no entendí eso de la I Chicos yo les yo les dije al principio de la clase si no entendían algo por favor lo hicieran saber en el momento lo de la I lo expliqué por acá al principio de números imaginarios Tranquilo Iker que en YouTube puede buscar Julio Pro Entonces Iker ¿Qué parte no entendiste sobre la I? O sea ¿Cómo se representa un número negativo con I? Hola Iker Yo les dije a usted miren primero que todos los números imaginarios se representan matemáticamente ¿Cierto? Ya se ha establecido que se representa con una letra ¿Qué? Miren aquí la letra I con la letra I porque esos números imaginarios porque esos números no tienen solución en los números reales ¿Cierto? Yo les dije no tiene solución Entonces ahora lo que se hace es que se ofrece una solución con números imaginarios de tal forma porque nosotros sabemos que una raíz cuadrada un número negativo no existe no está determinado Entonces si a ti te colocan a calcular raíz cuadrada de menos 16 pues de una dice no eso eso no existe en los números reales eso no tiene solución ¿Cierto? Pero en los números reales en los números imaginarios se están diciendo que I es igual a raíz de menos 1 ¿Cierto? Eso ya está establecido es una propiedad de los números imaginarios o se denomina comunidad imaginaria ¿Listo? esa propiedad ¿Está bien Iker? Entonces I es igual a raíz de menos 1 entonces cuando tú tienes raíz cuadrada de un número negativo para convertirlo a un número se puede decir imaginariamente que sea positivo entonces lo multiplico por la unidad imaginaria por la unidad por la unidad por la unidad la propiedad de los radicales entonces como es raíz cuadrada yo los puedo escribir como una multiplicación de los dos números ¿O no? Por menos Sí, sí Listo Entonces Sí, sí Muy bien Entonces Menos por menos ¿Cuánto te da Iker? Positivo Se da positivo Positivo Entonces Entonces Te queda 16 Es que Raíz cuadrada de 16 es que Cuatro Cuatro Y debes multiplicarlo porque recuerda que tú reemplazaste multiplicaste por raíz de menos 1 pero raíz de menos 1 es que es I Entonces se le pone la I de imaginario Cada vez que uno encuentra un número un número con una I al ladito uno sabe no, eso es una raíz negativa Listo Es una raíz negativa Imaginariamente positiva Exacto Imaginariamente positiva Listo Entonces lo que yo les estaba diciendo es que realizaran este ejercicio este que está aquí este y practicaran Listo sobre los números imaginarios ¿Cómo cómo se obtiene la respuesta? ¿Ok? Ya luego en la próxima clase entonces vamos a aprender acerca de las potencias nosotros solo vimos la unidad imaginaria la I pero entonces vamos a ver I a la 2 I a la 3 cómo operar ¿Cierto? para cuando tengamos que encontrar solución en los números imaginarios ¿Listo muchachos? Entonces ya saben que les voy a dejar una tareita por la plataforma muy sencilla corta para que todos la ganen de la 3 a la 2 y a la 3 a la 2 a la 2 a la 2 Gracias por ver el video.